La Oficina Regional de Defensa Civil del Gobierno Regional de Lima brindó apoyo humanitario a cuatro familias que resultaron damnificadas a consecuencia de dos incendios en la ciudad de Guaral. El primer siniestro ocurrió en el centro poblado San Martín de Retes, donde fueron perjudicados cinco integrantes de dos viviendas, situación que ha dejado a las víctimas sin pertenencia alguna. Posteriormente, el fuego redujo a cenizas las propiedades de las familias Ovalle Quiñones y Mateo Marcelo, donde perdiera la vida un menor de edad, dejando a otros 11 integrantes en el desamparo. Hemos traído primeramente todo lo que es para cocina, hemos traído una cocina a gas en los salas de dos hornillas, hemos traído dos ollas número 26, hemos traído un balón de gas y una válvula para el funcionamiento de la cocina. Entonces, en lo que respecta a cocina estamos adelantados y hemos traído cucharas, platos, cucharitas, platos tendidos, platos hondos, espumadera, cuchillo de cocina, agua, estamos dejando dos cajas de 20 litros de agua a San Luis y estamos traiendo también una serie de víveres. Entre los víveres hemos traído arroz, azúcar, fideos, menestras, albergita verde, frejoles y tallarines, sal y atunes. Para las camas, bueno, en las camas tenemos colchones y tenemos trazadas. Los pobladores perjudicados por la emergencia agradecieron el gesto solidario de nuestro gobernador regional Nelson Choymejía, quien dispuso el apoyo de inmediato para que superen el difícil momento que vienen atravesando. Esto para mí es grandeza, es grande, con lo que he perdido, es mucho más que ustedes me están dando ese apoyo. Muchísimas gracias, les agradezco bastante. Y este dolor que yo tengo, quizás ya un poquito estoy bien, pero muchísimas gracias, otra vez, muchas gracias. Se lo agradezco de mucho corazón a la región, de todo corazón, muchas gracias, por favor, muchas gracias.